Mira, te recordé que ya todo me encontré en tu mano En mi madre, de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, subiendo tu cintura Tú le coquete, tú eres un caúl y me gusta Lento y contento, calabón caliente Lento y contento, calabón caliente Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meterlo al agua, pa' que vea que rico se siente Y vamos a ir a picar, por pa' la coja, chinchorreala De chinchorra, chinchorra, pa' darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Conjemos maní, unos tragos de sangría Pa' que te suelte, po' pa' bojito Porque pa' vaciarlo hay que salir de Puerto Rico